Debido al cierre de circulación y al bloqueo al acceso del tiradero municipal que mantuvieron pobladores de la agencia Vicente Guerrero por más de una semana, la arteria vial sobre riberas del río Atoyac se ha convertido en un completo basurero clandestino, creando un foco de infección para la ciudadanía. Vecinos de colonias aledañas a esta arteria vial denunciaron que ante la gran acumulación de basura, la peste se ha salido de control, penetrando en las viviendas más cercanas y ocasionando enfermedades gastrointestinales en los pequeños y grandes, por lo que pidieron a las autoridades comenzar a retirar estos desechos de manera inmediata. Es pura contaminación que está llegando hasta las casas. ¿Qué tanto les ha afectado aquí a los vecinos? Bastante, bastante. ¿Qué tanto huele? Sí, huele bastante. ¿Han llamado a las autoridades para que esto se agilice? Sí, hemos llamado, pero no han hecho nada hasta ahorita. ¿Han movido alguna cantidad de basura o todo se ha amontonado nada más? Todo, es más allá en la colonia no ha ido, está donde quiera hay basura ahorita. Las familias manifestaron que esta situación ha prevalecido a partir de la nula presencia de camiones recolectores de basura, lo que ha provocado que los propios vecinos y automovilistas pasen por el lugar para tirar sus desperdicios. Debido a las condiciones del cierre del tiradero municipal, el presidente de Oaxaca de Juárez reconoció que en la capital del estado prevalecen cerca de 8 mil toneladas de basura, colocadas en puntos estratégicos. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura. Gracias. 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 Gracias.